Mami 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 Grabar estos ocho Mami 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 Somos canales de gente de un continente herrano, religión, raza, cultura, ¡samos los cristianos! Distinguidos desde antes de la mesa de ejercicio, estimados compañeros y público que respondan a esta. Muy buenas noches. Somos los alumnos de la Escuela Primaria Rural Estatal y el Franco. Clave que se defiende el cumplimiento de un banco de obra, de la voluntad de Valeria Muján. Hoy nos vacilemos con ustedes la cosa que es que nos dan... ¡Los abuelos en mi pueblo! En la mañana bojoteña existe un pueblito sin igual, con morenas y miguelas, ¡Lleva el nombre de un general! ¡Con más mejor historia del ranchito querido, del ranchito de Mara, del rey Oroca del Río! ¡Con ayuda de los maudillos que nos dio la libertad! ¡Se los juega de este nombre y de este ranchero inmortal! ¡Compañeros cristianos! ¡Con la ciudad de Mara, del rey Oroca del Río! ¡En 1212 escribimos una historia de igualdad! ¡Que soy yo también viento con ese color de piel, con tus cabellos guisados y mi corazón de piel! ¡Somos gente exigente! ¡Que unemos gente hermanos, religión, raza y cultura! ¡Somos los mexicanos! ¡Ojambre del indígena y del invasor español! ¡Para ver los orgullos de llena con su gran bendición! ¡Tenemos para ofrecerle un aspecto monumental! ¡Una reta fiesta cañera y una iglesia espiritual! ¡Para presentar su patrón, un poerito milagroso, el quinto viejo! ¡Es un gestor con talenta y profesión, le pedimos su bendición! ¡Hacernos rica como chicas, pesados, campeados y despachos! ¡Desinturcamos las destilinas para el malo y chihuacos! ¡El muerto se concentra con por el suracentrán! ¡Alganteza nos sabrá que la campanera se vendrá! ¡Mi cuartita es hermoso! ¡Un sentimiento de latistas! ¡Aquí todo es esplendoroso con sus grandes roquillas! ¡La pelota se seca, vuelo tradicional! ¡El muerto y las carnicas no se deben olvidar! ¡Si te llegas a enfermar, una curva se va a cantar! ¡Un té de hojas de limón, descanará el corazón! ¡Huachalalá para las heridas, eshuaces para el riñón, ¡Saila para las quemadas y tamogeada para el color! ¡Si la música quiere saber, a los traigo debes conocer! ¡Bailar para las heridas, eshuaces para el riñón, descanará el ser! ¡Aquí está el héroe en tu mano, y lo evito a la diablo! ¡Lo llevo en mi corazón, y lo digo con emoción! ¡Gracias! ¡Aquí está el héroe en tu mano, y lo llevo en tu mano, y lo llevo en tu mano! ¡Aquí está el héroe en tu mano, y lo llevo en tu mano! ¡Aquí está el héroe en tu mano, y lo llevo en tu mano! ¡Aquí está el héroe en tu mano, y lo llevo en tu mano!